Hola mis chiquitos, estamos aquí en el área de formación cristiana. Espero que ustedes estén muy bien el día de hoy, porque la mis reina está muy bien. Así que vamos a comenzar la clase de formación cristiana con la oración. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mío no. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Bueno mis niños, hoy vamos a conocer otra de las historias de la Biblia que se llama Lázaro y el hombre rico, así que presten atención. Lázaro y el hombre rico. Había una vez un hombre que era muy rico, muy rico. Pero también había otro hombre que era muy pobre, pero ese hombre estaba enfermo. Ese hombre estaba enfermo, pero a pesar de que era un hombre pobre, a diferencia del hombre rico, este hombre pobre sí creía en Dios. Era muy creyente de Dios. En cambio el hombre rico no, el hombre rico no creía en Dios. El hombre rico lo que le gustaba era darse puros lujos. Le gustaba comprarse ropa fina, le gustaba hacer fiesta con todos sus amigos y malgastar el dinero. Pero un día ese hombre pobre se murió y ese hombre fue tomado por los ángeles. Se fue al cielo porque los ángeles se lo llevaron hasta el reino de los cielos. Y subió a los cielos con los ángeles. Lázaro fue llevado al paraíso. Y después ese hombre rico también se murió. Pero ese hombre rico se fue a otro lugar porque él no entró en el reino de los cielos. Porque Dios no lo dejó entrar, sino que se fue a un lugar feo, malo. ¿Saben por qué? Porque él se portaba mal en la vida. Entonces el hombre joven, el hombre Lázaro, el pobre, Dios sí lo recibió con mucha alegría. ¿Y saben por qué? Porque él era bondadoso. Él le gustaba hacer el bien. Entonces, ¿qué pasa con esta historia? A ver, vamos a prestar atención acá. Lo que pasa es que Dios solo recibe a las personas que se portan bien. A las personas que obran bien. Porque ¿saben cuál es la riqueza más importante que nosotros tenemos? La riqueza que tenemos en nuestro corazón. Cuando a nosotros nos gusta ayudar a las personas. A las personas que necesitan. Cuando nos gusta portarnos bien. Y ese hombre rico era malo. No le gustaba ayudar a las personas que necesitaban. No quiso ayudar a Lázaro. Que de verdad Lázaro necesitaba. Entonces Dios le cerró la puerta del cielo. Por eso esta historia nos enseña que nosotros debemos ser personas buenas. De buen corazón. Porque es ahí donde nosotros tenemos nuestro tesoro. Y por eso Lázaro fue premiado. Por ser un hombre noble. Por tener un buen corazón. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Bueno mis niños, así que tenemos que aprender a ayudar a las personas que necesitan. Porque Dios está contento con nosotros y nosotros hacemos el bien. Besitos.